¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del vídeo, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, ¡comenzamos! María Corina Machado lanza advertencia en caso de ganar las primarias. María Corina Machado, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, ha dejado claro que no aceptará ser excluida de las elecciones presidenciales de 2024 si gana las primarias del 22 de octubre. Esto se debe a la reciente inhabilitación política impuesta sobre ella por el chavismo hace dos semanas. En una entrevista con el medio NTN24, Machado expresó su postura firme, comparando la situación con la posibilidad de que Maduro no realice elecciones o decide impedir que los opositores voten. Ella se niega a aceptar ese escenario y enfatiza que la realidad se construye y se cambia al construir fuerza. Machado considera que aceptar esta inhabilitación sería aceptar las decisiones de la tiranía. Según ella, este intento del régimen de descalificarla se convertirá en un boomerang en su contra y destaca las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Para ella, las primarias no son solo una competencia entre candidatos, sino la primera etapa de la contienda. La líder política cree que el chavismo ha agregado un componente de desafío y batalla épica a las primarias, lo cual está generando más fuerza y determinación. Hace un llamado a concentrarse y destaca la enorme tarea que tienen por delante instando a unir el país después del 23 de octubre. Finalmente, Machado envió un mensaje a Maduro, dejando claro que no es él quien elegirá el candidato que lo enfrentará y derrotará, sino que será el pueblo de Venezuela en las elecciones primarias del 22 de octubre. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Tiranía socialista y bananera de Maduro ratifica a Vladimir Padrino López como ministro de la defensa. En esta ocasión, el gordo tetón felicitó a esta ridiculez de militar por ser el máximo jalabolas y rodilla en tierra. Un payaso con disfraz verde. El dictador bananero Nicolás Maduro ha ratificado a Vladimir Padrino López como ministro de la defensa por noveno año consecutivo, al mismo tiempo que ha realizado cambios parciales en la cúpula militar. Los comandantes del ejército, la armada, la guardia y la milicia han sido reemplazados. Padrino López, a pesar de ser un blanco de críticas por parte de los opositores de Maduro y de gran parte de la comunidad internacional, es considerado una pieza clave para mantener el respaldo de los militares. Maduro justificó su permanencia en el ministerio debido a su liderazgo militar. Un militar arrastrado que no ha peleado ni siquiera en una guerra de minitecas, por favor. Sin embargo, se le acusa de fomentar parcialidad política a favor del régimen chavista dentro de las filas militares. El ministro de 60 años es uno de los funcionarios con más tiempo en el gabinete de Maduro y uno de los que más tiempo ha ocupado el cargo de ministro de la defensa en la historia del país. Estados Unidos impuso sanciones contra Padrino López en septiembre de 2018, citando su contribución para asegurar la lealtad militar al régimen de Maduro. A pesar de esto, los altos mandos militares expresan públicamente su apoyo y lealtad a la dictadura. Además de sus responsabilidades militares, los militares en Venezuela han tenido un control significativo sobre sectores económicos importantes, empresas estatales y cargos ministeriales en sectores considerados estratégicos. O sea, en donde reina la corrupción y el saqueo, allí verás un militar. Aunque usted no lo crea, tiranía socialista y bananera busca intervenir al Partido Comunista. De nuevo, parece chiste pero es noticia. Comunistas denunciando dictaduras, cuando precisamente este partido e ideología a nivel mundial lo que ha fomentado es eso mismo, tiranías y dictaduras rojas. El Partido Comunista de Venezuela, PCB, ha denunciado una supuesta maniobra antidemocrática para solicitar la intervención de su organización política ante el Tribunal Supremo de Justicia. El PCB responsabiliza grupos al servicio del gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela por esta acción. Definitivamente que Venezuela es el mundo al revés, comunistas hablando de democracia. Según el PCB, un grupo de mercenarios al servicio del gobierno PCV estaría preparándose para solicitar la intervención ilegal del partido ante el TCJ en las próximas horas. Este partido rojo ha denunciado durante años ataques de diversas formas con el objetivo de intervenir en la dirección nacional del partido debido a su desacuerdo con la política del dictador Nicolás Maduro. El PCB ha sido objeto de acciones por parte del Estado como la inhabilitación de su candidato para las elecciones del Estado Varinas que se llevarán a cabo en enero de 2022. Según los comunistas, el régimen socialista de Maduro utiliza estas inhabilitaciones administrativas para neutralizar y anular los actores políticos del país. En los últimos años, el régimen chavista ha implementado estrategias como la inhabilitación y poscripción de candidatos así como la intervención de diferentes partidos con el objetivo de asegurar una victoria en los procesos electorales. Esta estrategia ha sido aplicada en gran medida contra la oposición donde se aparta al candidato opositor más fuerte y se coloca en su lugar a un dirigente cercano al chavismo que suele autoproclamarse como opositor. Esto es lo que se sabe acerca de nuevas regulaciones en los envíos marítimos puerta a puerta. Según Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, los envíos puerta a puerta no están suspendidos en este momento. Sin embargo, el gobierno venezolano busca aplicar regulaciones en este aspecto lo que ha generado preocupación en las empresas que ofrecen estos servicios. De acuerdo con Oliveros, estas compañías tendrán que ajustar sus sistemas y estructuras para cumplir con los requisitos de nacionalización y el pago de impuestos correspondientes. Los envíos puerta a puerta han sido fundamentales para que los venezolanos puedan adquirir productos básicos importados como papel higiénico, pasta dental, jabón y alimentos. Estos envíos han contribuido al abastecimiento de productos en los estantes y han facilitado el acceso a quienes pueden costearlos. Sin embargo, Oliveros advierte que podrían volver a aplicarse regulaciones por parte del gobierno venezolano. Oliveros explica que desde 2019 el gobierno dejó de aplicar tasas y requisitos de nacionalización, lo que provocó un aumento significativo en los envíos puerta a puerta. Según datos proporcionados por Oliveros, en 2022 aproximadamente el 30% de las importaciones se realizaba mediante este método. Esto ha llevado a una distorsión ya que muchas personas decidieron importar mercancía, no solo para uso personal, sino también para comercializarla, aprovechando el sistema puerta a puerta para evitar los costos de la nacionalización. Las posibles regulaciones podrían afectar a los venezolanos ya que las empresas tendrían que pagar los nuevos impuestos que no estaban cumpliendo previamente. Esto podría resultar en un encarecimiento de ciertos productos y afectar también a los vehículos de importación. También Oliveros menciona que habrá cambios importantes y que los tiempos de entrega de los productos podrían prolongarse, además de tener que pagar un valor superior. En cuanto a recomendaciones, Oliveros sugiere tener prudencia en los próximos días y contener la importación de mercancía, especialmente de objetos personales, hasta que se tenga claridad sobre cómo será la nueva dinámica. El voto de la diáspora venezolana debe estar en la agenda política. La migración venezolana, estimada en 8.2 millones de personas por el Observatorio de Díazpora Venezolana, se ha convertido en una entidad externa que podría considerarse el mayor estado del país. Sin embargo, solo el 1.87% de los venezolanos en el exterior, aproximadamente 107.892 personas, están inscritos en el registro electoral para votar en las elecciones de 2024. La falta de adecuación de la actividad consular, la ausencia de legislación y reglamentación para el ejercicio de derechos electorales y de identidad, junto con la falta de una estrategia política por parte de la oposición, dificultan el voto del 27.42% de los venezolanos que se encuentran fuera del país en 2023. El politólogo Alejandro Oropesa advierte sobre la aparición de una nueva dimensión nacional, debido a la migración, lo que impacta en lo político y tiene consecuencias para el régimen de Nicolás Maduro. Destaca que este nuevo panorama requiere un reajuste en la participación política y el ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos. Según el observatorio, el 70% de la diáspora venezolana, 5.74 millones de venezolanos, no está habilitado para votar en las próximas elecciones presidenciales. Esto se debe a la negación de la migración por parte del Estado venezolano, que es responsable de esta realidad. La falta de políticas efectivas para garantizar el ejercicio de derechos y la falta de normativa y reglamentación en los servicios consulares contribuyen a esta situación. La falta de posibilidad de obtener documentos de identidad venezolanos y la eliminación en el ejercicio de los derechos políticos dificultan la participación de los venezolanos en el exterior. Además, la falta de discusión sobre una propuesta de reglamento para el voto en el exterior en el Consejo Nacional Electoral agrava la situación. Bueno, teniendo en cuenta que las autoridades del CNE siempre van a ser chavistas, no es de extrañar esta falta de reglamento. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminx. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.